Bienvenidos a Digital Noticias. En una polémica salida de Juliana Oxenford del canal ATV, Magalí Medina no ha dudado en lanzar fuertes críticas hacia la periodista. No sé cómo otras que no tienen vida, solo andan envidiando la vida que una tiene. Bueno, es que es bueno no tener... ¡Ay, se fue! ¡Ah, ya! ¿Por fin? ¿Así? Con su característica lengua afilada, Magalí no se ha guardado nada y ha expresado que le han dado a Juliana 15 días para que Despotric y se victimice. Magalí, conocida por su programa, Magalí te ve la firme. Asegura que cuando eres un producto que sabe lo que puede ofrecer, no te faltará trabajo. De la televisión y los medios de comunicación, porque a todos nos ha pasado, a todos no les ha gustado por algo nuestro programa, no nos ha funcionado el rating, les ha disgustado nuestra cara, nuestra conducta, lo que sea, pero un medio de comunicación cuando contrata talentos. En los contratos dicen, pues que cuando algo falla, algo no va bien, pues definitivamente lo único que hacen es que no te renuevan el contrato. No estás victimizándote y diciéndote, lo que haces es agradecer a la casa televisiva en la que estuviste, aunque te hayan tratado medio mal. Te lo agradeces y le dices adiós, nos vemos, algún día nos volveremos encontrar, porque en total somos tan poquitos canales de televisión que nos andamos cambiando de un lado para otro. Entonces, así, con dignidad, ¿no? O recoges tu dignidad al suelo, ¿no? Así la disimulada y te la cargas a tu casa. Es lo que hemos hecho todos. A mí me levantaron un programa, porque les gustó un comentario que yo había hecho sobre Paolo Guerrero. En mi Twitter, en mi red social personal. Fui, los insulté, hablé todos los días, me fui a buscar otros programas para decir que no, no. Me fui de vacaciones. Me fui de viaje. Descansé y luego mandé un negociador, porque a mí, bueno, me querían mantener congelada pagándome plata sin trabajar. Pero mandé a un negociador, reclamó mi plata, llegamos a un acuerdo, pero mientras tanto ya había buscado otra chamba. Porque así se hace, pues. O sea, cuando tú eres un producto que definitivamente sabes que puedes dar, que todavía hay cosas que puedes hacer en televisión para divertir, para ser payasa, para entretener, pues no te va a faltar chamba. Sin embargo, las redes sociales, especialmente Twitter, no están conformes con la postura de Medina y han lanzado duras críticas en su contra. No te olvidarás de mí, cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí, porque tienes que bailar este pasito. ¿Qué pasa chato? Quiero bailar aquí, pasito. A ver, lo chiquito que eres. Pasito, ¿tú? Pasito, ¿tú? Pasito, ¿tú? Pasito, ¿tú? Pasito, ¿tú? ¿Qué regreso? ¡Ya! Pasito, ¿tú? Pasito, ¿tú? Gracias.